Yo creo que las noticias las dividiré en tres partes, o son tres noticias importantes. Una, continúa la ola de muertos de los venezolanos que huyen de la Venezuela que mejora, así lo decimos en nuestra columna de hoy. Venezuela mejora, cómo saberlo, lean mi columna de hoy, está en los diarios, en los portales más importantes, está en tal cual digital, periodista digital, por supuesto caigaquiencaiga.net, verdades y rumores, en versión final sale un poquito más tarde, está en todos los portales, tal cual digital también lo dije ya. Bueno, miren, esa nota sigue apareciendo y pareciera que eso ocurre y es poco lo que se dice o lo que se hace. A cabo, los 15 muertos de un autobús estaban, ya muchos estaban más arriba de la selva del Darien en Panamá, murieron. Acabo de ver otra noticia, murió una pareja de esposos, la niña quedó huérfana, también murió una pareja de esposos, Julianos, sin niños, aparentemente. En fin, todos los días he hecho. La segunda noticia tiene que ver con el escándalo de Monómeros. Fíjense ustedes cómo, cómo el tema electoral se impone, con todo respeto. Ahora veo yo a la gente de lápiz, a Ismael León, bueno, ahora está con un lápiz, sendos, sesudos análisis sobre lo que pasó en Monómeros, y así otros. Y llamando, y haciendo, y la corrupción, ¿por qué tardaron tanto? ¿Será que ahora el interés electoral, al ver que algunas candidaturas no desprenden, ahora Monómeros pudiera ser utilizado por quienes no aparecen en las encuestas o aparecen muy bajos? O sea, lo que yo quiero decir con esto, está bien que se investigue de Monómeros y se castigue. Por lo menos en este canal hemos sido constantes en esas denuncias, en este canal de YouTube. Patricia Poleo, por supuesto, y todo el equipo, todos los que tienen un programa, incluido yo. Ahora hay otro que nunca habían opinado sobre lo de Monómeros. Ahora aparece. ¿Por qué tardaron tanto? Si lo de Monómeros tiene tres años sucediendo. Hay tres años de manejos dolosos. Lo que yo no quiero es que Monómeros, y lo que pasó en Monómeros, se politice. Tenemos que ser serios en ese tema. Y la tercera noticia, más preocupante aún, es que la jueza británica acaba de decidir a favor de Juan Guaidó con los elementos que tenía en mesa. Esa decisión, igual salíamos fregados los venezolanos. O sea, si los agarraba, si la sentencia era a favor de Nicolás, se lo robaba Nicolás, el hijo de Nicolás, Silvia, los hermanos de Silvia, Diosdado, etc. O sea, se lo robaba el chavismo, porque ninguna utilidad tendría. Como la Venezuela, que ha pasado, como han manejado los recursos. Jordani, cuando Maduro asumió el poder, decía que había 19 mil millones de dólares que no tenían explicación ni justificación. Pero es que el problema es que si los agarra Guaidó es igualito. Tampoco ha rendido cuenta. Ah, bueno, ha robado menos porque es un gobierno ficticio y además porque tiene menos años. Pero igualito. Ya Leopoldo dijo que va a cambiar de apartamento y viven muy acomodados en España. Por eso que estaba diciendo que se venía a Estados Unidos. Y así toda la camarilla que rodea el interinato, en cuanto se enteraron de la sentencia de la jueza, hicieron así. O sea, mis queridos amigos, igual salíamos jodidos los venezolanos. O se lo robaba. O sea, la cuestión es o se lo robaba el chavismo o se lo robaba el interinato. Ya sabemos que es el interinato que le va a poner la mano a eso. Por ahí hay una tesis que creo que se la escuché a Rosales de utilizar esos recursos para resolver el tema eléctrico. Eso se dice, pero no se hace. Para mí, esos son los tres bloques de noticias con los que amanecemos hoy. Lamentablemente, ninguna de las tres noticias a mi juicio es positiva. Yo quiero que la gente despierte, que la gente sea crítica y no se alegren con ninguna de estas noticias, ¿no? Porque son malas. O sea, yo no estoy... Es decir, cuando yo digo es malo, por ejemplo, monómero, no porque sea malo que se investigue, sino que como ya saben que viene Petro, entonces la Asamblea Nacional 2015, después de tres años, va a encontrar responsabilidad política. Y ahora Ismael León se va a ocupar del tema y la gente del API, pero eso tiene tres años. El problema es que en Venezuela, ¿quién puede tirar la primera piedra? El problema es que en Venezuela muchos, la mayoría, tiene techo de vidrio. Y el dinero es como la tos que no se puede ocultar. Igualito que el caso del hoy. Ganamos. ¿Quién ganó? ¿Nosotros o la camarilla del interinato? Ese dinero, como todos los dineros que ha manejado el interinato, va a tener un fin público. Lo van a ver aunque sean los que estamos en el exterior, los migrantes. Nada, nada, absolutamente nada. De todas maneras, vamos a revisar. Partimos pantalla. Vamos a revisar algunas noticias. Bueno, el pitazo, aquí está. Fiscalía, oye, empecé por el último. Fiscalía de Colombia desmanté la fábrica de dólares falsos que eran enviados a Venezuela. Aquí está. Niña venezolana de dos años sobrevive en el accidente en Nicaragua, donde murieron sus padres. Ahí murieron 15 venezolanos y sigue el bla, 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 bla. Pero nadie hace nada. Nos vamos para acá. La sentencia. Sentencia a favor de Guaidó, jueza británica, aunque no se ha autorizado acceder a la reserva. Sentenció a favor del interinato. Bueno, porque la jueza dice, Cotkeril ha considerado que no puede dar por buena la sentencia del Tribunal Supremo Chavita, que anularon los nombramientos de Guaidó a esa junta, al no haber base legal en el Reino Unido para hacerlo. Bueno, allí tenemos la situación. Vamos con la prensa impresa. El diario El Nacional fallecieron 13 venezolanos, fueron 15 en el accidente de autobús en Nicaragua. Los coyotes, todo el comercio es asombroso. Nos mexicanizamos. Este tipo de cosas ocurrían normalmente en México, ahora también en Venezuela. La empresa argentina asumió el manejo del sistema informático del SAIME. Cuba perdió la concesión. Ahí están bravos los que tenían el negocio con Cuba. Bueno, pero ahí siempre hay negocio. Los gobiernos tienen esas características. Mueren 13 criollos, fueron 15. Reapertura fronteriza esta pata de mingo. Ya se dice que va a haber reconocimientos de ambos gobiernos, nombramiento de embajadores. En fin, lo que viene sucediendo solamente que ahora va a ser legal. Se le acabará la matraca a la Guardia Nacional, que esa sería una cuarta noticia. ¿Cómo sigue la matraca en Venezuela? Venezuela y Colombia retoman relaciones, dice Últimas Noticias. Se le celebraron ayer el cumpleaños al charlatán del siglo. El aragüeño, el aragüeño señala, Aragua Gaza abastece entre 12 y 16 mil familias diariamente. La calle, la calle de Valencia, dice el Saime alerta de nuevas estafas con correo falso. Son ellos mismos, los mismos que trabajan en el Saime, porque aquí la gente busca el dinero por cualquier lado. El diario meridiano por el doble título. Esto es para conquistar un segundo triunfo en la triple corona nacional en el óvalo de coche. Jesús Aguilar protagoniza una espectacular jornada en el triunfo de los Marlins ante los Orrojos de Cincinnati. El infielder batea de 4-3 con 4 impulsadas y un cuadrangular. Estuve en el estadio hace tiempo, el año pasado, y vi a este muchacho venezolano, Jesús Aguilar. Acordaron el periódiquito de Maracay, pacto diplomático entre Venezuela y Colombia. Se veía venir. Habrá fiesta beibolera en Venezuela. Bueno, y crecida de ríos, arrastra lanchas en Choroní. El mal que nunca termina el de las lluvias en Venezuela. Bueno, vamos a ver aquí el universal. Venezuela y Colombia acordaron restablecer embajadores a partir de que Petro asuma el poder. El diario tal cual. ¿Qué ocurre en las alcabalas de Venezuela y por qué muchos están preocupados? La matraca. Con la matraca nadie puede. Si no la hacen de una manera, la hacen de otra. Procurador especial, el de Guaidó, sigue la diatriba con ADPJ y un nuevo tiempo por reclamo en defensa de activos. Ahí hay una matazón. Vamos a ver, vamos a burgar un poquito esto. Aquí está el procurador este que no ha rendido cuenta. La gestión de activos convirtió en una piedra de tranca entre diputados de la Asamblea Nacional Electa en 2015 y el Procurador Especial del Gobierno Interino, Acción Democrática, Nuevo Tiempo y Primero Justicia exigen mayor transparencia y que se instale el Consejo Nacional de Activos, mientras que Enrique Sánchez Falcón los acusa de difundir juicios u opiniones falsas e infundadas. ¡Falsa! Desde el escándalo de Cúcuta, ahí no es nada falso. Desde lo que dijo Calderón Berti. Y además, señor Enrique Sánchez, el dinero es como la tos. Explique usted cómo muchos están en el exterior viviendo y no precisamente trabajando. Ahora me entero, por ejemplo, que el señor Ismael García, creo que va a regresar al país. Él debe tener algún acuerdo porque ese es otro que ahora abrió los ojos. Milagro abrió los ojos. Ahora se dio cuenta. O sea, es que a mí me da risa que ahora se dan cuenta que este hombre la prea en monómero, jugo, negocio, guiso. Ahora es que se dan cuenta. Y después de tres años, es que es una, mire, es un absurdo, es una falta de respeto a la inteligencia. Por Dios. El diario Versión Final dice, Pareja de Zulianos muere cuando intentaba cruzar el río Bravo. El río Bravo es México. Entre México y Estados Unidos, aquí está la pareja de Zulianos. Y se sienten viniendo y uno les explica que de esa manera no, que busquen una visa. Nada, no hay forma. Se prestan al negocio de los coyotes. Los coyotes están instalados en Venezuela. Yo no sabía que el sur del lago Machique, la villa, hay una mafia de un tipo que es el mafioso más grande de los coyotes. El diario El Nacional dice, acaba de publicar. La justicia británica falla a favor de Guaidó en el caso del oro de Venezuela. Les coloqué este portal porque en la empresa no aparece la noticia. Ocho años de cárcel piden para Shakira por evadir impuestos. La oposición lamenta la muerte. No es lamentar. ¿Qué van a hacer para impedir que esto siga ocurriendo? El caraboveño, el caraboveño venezuelico nombran. Venezuela y Colombia nombrarán embajadores apenas Petro asuma la presidencia. Y aquí hay una noticia en Yaracuy. Veinte familias en Araguané y tienen seis años esperando que el gobierno les ayude a construir sus casas. Y aparece en la Gran Valencia. Acuérdense que el domingo arranca. Van a estar, va a estar Valencia, creo que tres días sin agua. Oye, no me, no sé qué pasa aquí. Ah, bueno, no me abre la, el portal. Este es el problema de la, de los portales venezolanos. Bueno, sé que había un problema de servicios públicos en Valencia. Seguimos. El diario La Prensa de Lara Smolanky. Quince venezolanos murieron en accidente. Eso lo sabemos, Smolanky. Dime algo que no sepa. Lara registró 473 protestas en el primer semestre. Hasta 490 dólares al mes puede gastar un estudiante. ¿Y de dónde barro si no llueve? Aquí había otra noticia que se la. Estudiantes de la UCLA de la Universidad Central, de la Universidad Lisandro Alvarado, denuncian irregularidades en inscripciones. El periódico de Monagas dice, La noche más linda regresa al poliedro de Caracas. Bueno, nosotros no estamos para eso, pero es el pan y el circo. Más de 3.000 familias afectadas por desmejora en empresa de Palmonagas y la inseguridad en Maturín. Mire, por aquí estaba viendo una noticia de inseguridad. Por aquí déjenme ver si la consigo. Mujer que introdujo crack a Poli Maturín fue condenada a cinco años de presión. De prisión, perdón. Oye, por aquí. Por tráfico de gas natural privan de libertad a tres personas en Pumceres. Pero esa no era la nota que les iba. Bueno, ahí está un bote de agua blanca. Desde el 2012 afecta la entrada al paraíso. Y el pueblo de Monagas le rindió homenaje al charlatán. Seguimos. Reporte confidencial. Aquí está el... Pero en Margarita. Venezuela está mejorando. Nueva Esparta cumple 40 días sin servicio de agua. ¿Qué pasó con el gobernador? ¿Qué pasó con el gobierno de Maduro? 40 días sin agua. Vaya usted, pero no es que es 40 días sin agua. Sino que el camión, un camión de agua vale un ojo de la cara y parte del otro. Otra vez explota transformador en calle Igualdad de Por la Mar. Por la Mar no es la capital, pero es la que tiene más movimiento. Pero aquí me están haciendo la segunda feria de la empanada, el pan y el circo nunca falta. El diario La Nación, los ferieros del Táchira deben lidiar con muchos obstáculos. La matraca, las expectativas que tienen los comerciantes en cuanto a la reapertura comercial, la oficial. Pero igualito la guardia con el martillito, con el martillito. Venezolana perdió ambas manos en fábrica clandestina y revela que le pusieron precio a sus extremidades. Oye, ¿dónde fue esto? A horas de zozobra tras desbordamiento de la quebrada La Victoria. ¿Dónde fue esto de la mujer que perdió las... Ah, en Lima, Perú. En Lima, Perú. Una venezolana. Una venezolana. El pitazo. Fiscalía colombiana desmanteló la fábrica de dólares falsos que eran enviados a Venezuela. Y aquí está una triste también noticia. Niña venezolana de dos años sobrevive en accidente en Nicaragua donde murieron sus padres. Bueno, lamentable esta situación. Vamos a ver en Zulia. Pacientes renales denuncian que están desasistidos. Pero Venezuela está mejorando. Y dice Rosales que el Zulia está mejorando. ¿Qué pasa, Rosales, con eso? No es tu competencia, pero sí de tu incumbencia. Así decía Chumaceiro. Y también tengo que reconocer esto. Muchas veces los gobernantes no son informados de lo que está pasando. Eso también es verdad. Ya aparece la noticia del fallo a favor de Guaidó. Y Leopoldo ya ordenó abrir la champaña. ¡Ay, Dios mío! Bueno, vamos con algunos videos que les quería comentar. Aquí está. Aquí está el señor. Después de tres años, Ismael León de Lápiz dice. Hoy hemos querido convocar esta rueda de prensa para aclarar puntos en función de lo que ha pasado con la empresa Monón. Este señor que está aquí, Rodríguez Lafea, director general. Ah, bueno, ese señor no llegó solo. Él llegó ahí porque una organización política, una fracción política lo postuló. Y otro resto de las fracciones apoyaron eso. Bueno, lo mismo, pero yo le pregunto al León. ¿Por qué esperaste tres años? ¿No será que el tema de las elecciones presidenciales tenemos que hacer bulla, bajarle el perfil a otras candidaturas? Es lo que me temo. No porque yo esté diciendo que eso es mentira. No, pero eso lo sabemos desde hace mucho, por si acaso. Aquí hay una maravilla, un fenómeno natural que es una maravilla. Me dicen que esto es un fake, pero de todas maneras, como video, es bonito. Dura solo unos segundos, pero vale la pena mirar la espectacular vista. Este fenómeno se puede apreciar durante 36 segundos solamente una vez al año. La luna aparece en todo su esplendor y luego desaparece. Se ve tan cercana que parece que va a chocar con la Tierra. Actos seguidos durante 5 segundos, solamente 5 segundos, se produce un eclipse total de Sol donde todo se oscurece. Este fenómeno ocurre solo en el perigeo, el punto en el que la luna está más cerca de la Tierra. Y justo ahí es donde podemos darnos cuenta de la gran velocidad a la que se mueve nuestro planeta. Ojalá que lo disfruten tanto como yo. Amor y paz. Vean ustedes, estamos mostrando el fenómeno para los que nos escuchan por radio. Se ve la luna grandotota, como una pelotota, así cantaba mi tío Julio. Me dicen que esto es un fake, pero de todas maneras, como video, está bonito, de verdad. Viene el eclipse, unos segundos. Después aparece el Sol. Se vuelve a ocultar por completo la luna. Y listo, ¿eh? Ustedes vieron allí el fenómeno. De todas maneras, para refrescar la vista, es importante. Aquí está, caiga quien caiga, después de tantos años desaparecidos. Ahora reapareció Ismael García, el rey de la honestidad. Sobre este tipo también se dicen unas cosas. Me dicen que está buscando un arreglo con el gobierno. Y entonces, después de tres años, insisto, reitero y ratifico. Vean, la destitución de Guillermo. Es un gran revuelo y mucha preocupación por la investigación y conclusión de un informe que presentamos en el día jueves. Y que lo aprobamos, siete diputados de once que fueron parte de la institución de Guillermo. En ese informe se establecen claras responsabilidades políticas sobre el señor Guillermo Rodríguez Náfrega y la señora Bracho, la señora Bracho, presidenta de Fitzgerald. ¿Te das cuenta de eso ahora? ¿Dónde estabas, Ismael? Estabas desaparecido. ¿Cómo haces para vivir en el exterior, Ismael? ¿Qué estás haciendo? Explícanos. A lo mejor no nos explicas. Pero en medio de todo esto, el señor Grille, que solo pedía justicia por la muerte de su hijo, él era empleado de la Asamblea Nacional, lo condenaron a 17 años al señor Grille. Escuchen ustedes lo que dice este influencer sobre el señor Grille, que solo pedía justicia. La dictadura de Maduro está torturando al ex empleado de la Asamblea Nacional detenido el pasado 26 de enero y que ha sido acusado de planificar un supuesto atentado terrorista en el nuevo parlamento chavista. Richard Grille está siendo sometido a duras torturas eléctricas que le han dañado uno de sus ojos, según me han hecho saber sus allegados en el exilio esta misma semana. Grille fue presentado por Jorge Rodríguez como un mercenario que pretendía poner una bomba en el parlamento chavista, pero casi nadie da credibilidad a esa versión. El testimonio voluntario de la persona que fue reclutada por un agente de la CIA que está en estos momentos siendo protegido por la Dirección Nacional de Inteligencia de Colombia, este terrorista. Richard Alberto Grille Álvarez, oficial de seguridad de la Asamblea Nacional. Richard Grille era el padre del teniente Richard Arturo Grille, asesinado en marzo del año pasado por funcionarios de la Guardia Nacional en extrañas circunstancias. La versión del chavismo es que el militar supuestamente robaba ganaderos en el estado de Aragua y fue interceptado, pero sus compañeros y su familia denunciaron una versión completamente distinta. Richard Arturo era el jefe de custodia del parque de armamento militar en la base La Carlota, en Caracas. Había mostrado su descontento con la dictadura de Maduro y también se había quejado de los sueldos, la comida y hasta de la falta de papel de baño en las instalaciones militares. Sus compañeros, hoy casi todos exiliados en países sudamericanos, se habían reunido para coordinar acciones subversivas en contra de la dictadura venezolana. Pero hasta ahora nadie ha confirmado si alguno de sus miembros extrajo algún armamento de la base militar. El comandante del regimiento había ordenado a Richard Arturo buscar unas sábanas y unas carnes en el estado de Aragua para las trotas. Allí, dentro de un vehículo, fue acribillado por seis disparos de un fusil. Los militares que lo acompañaban desaparecieron misteriosamente antes del asesinato y su cuerpo fue entregado casi en estado de descomposición a sus familiares. Eso es lo que está pidiendo el señor Griget y ahora lo condena a 17 años. Ninguno de estos líderes de la oposición, que ahora se dan golpes de pecho por monómero, se ha hecho parte de esto. Esto es un acto de injusticia, de injusticia en contra del señor Griget. Pero arriba hay un Dios, arriba hay un Dios y estamos nosotros los medios independientes para denunciar. Bueno, y los guisos de la doña Santaella con el bono vacacional del Ministerio de Educación. Sigue el tema de la UNAPRE, donde son poquitos los líderes opositores. Nick Merevan, los demás no tocan el tema, el robo descarado que le acaban de hacer a los trabajadores del sector público. Escuchemos parte de esto. O sea, nos robaron sin pistola y nosotros señalamos a esta señora. Le pedimos la renuncia. Nicolás Maduro tiene que escuchar la voz de los trabajadores. Nicolás Maduro tiene que escuchar a los obreros, a los maestros, al personal administrativo que está aquí. Nosotros queremos denunciar también que tenemos trabajadores que les suspendieron el salario, que tenían 18 años de servicio, los han ingresado a nómina y los ponen como docente 1. O sea, imagínate tú, que puede ser docente 5, los bajan a docente 1. ¿Y quién se está quedando con este dinero? ¿Por qué está ocurriendo esto en plenas vacaciones? ¿Quién se está quedando con el dinero de los trabajadores? Esta señora definitivamente tiene que darle respuesta a este país, porque este sector no se va a quedar de brazos cruzados. Oye, esto es una muestra de lo que viene en el mes de septiembre. No van a regresar a clase los educadores. Están denunciando a la ONAPRE, a la ministra. Y aquí está la líder Ana Rosario Contreras del gremio de enfermeras, que exige respeto a sus derechos. Oye, por cierto, que en Lara le dieron muy duro, muy duro, a los que protestaban. Escúchame. Tú eres un usurpador, Octavio Solorza. Tú eres un sindicato paralelo. Reconocemos y exhortamos a nuestras enfermeras a que presenten de manera inmediata la denuncia a Simboproem por haber vendido los intereses del gremio de enfermería. Convocamos a nuestras bases gremiales para una jornada de protesta el día viernes 29 de julio a las 10 de la mañana en las puertas de los hospitales. Bueno, también en los hospitales, pero Venezuela mejora. Bueno, y aquí está María Corina, el mensaje de María Corina a los venezolanos pidiendo acá un... Bueno, y las protestas les dieron con todo a los que estaban protestando, mis queridos amigos. Les dieron con todo. Bueno, y lo del Darío. Esto también se me había pasado, lo que está pasando en la ONAPRE. Ahí se están enfrentando chavitas de arriba con los chavitas de a pie. Hay un enfrentamiento por ver quién se queda con la torta más grande.